¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería compartir con ustedes el premio que ganamos con mi hermano al sexto lugar en el segundo máster de pesca con mosca del río Kinchitka versión 2020. Voy a dejar un link acá en la descripción del vídeo. Hice un video log al video log 29. Estos son los premios. Me falta un jarro acá. Lo voy a buscar. Espérenme. Ahora sí, ahí está el jarro. Estos premios corresponden al sexto lugar. El año pasado también nos ganamos premios. No estaban duplicados. No sé si en otros lugares o posiciones habrá pasado lo mismo que el año pasado. Yo creo que no porque la organización estuvo mucho mejor y hubo muchos más auspiciadores. Y todos los participantes desde el lugar número 12 hasta el primero obtuvieron premios. Y lo que ven acá, mi hermano se lo ganó, se ganó lo mismo en el fondo. Nos tocó una de las cosas que ven acá uno. Voy a partir por el vaso. Un vaso de la cervecería Saika, un tazón. Un tippet tricolor en este caso de la marca Hanak. Productos Hanak pueden encontrar en Fly Fishing Store. Y si se fijan, casi todos los productos son de Fly Fishing Store o auspiciados por Fly Fishing Store en el campeonato. Este gorro está muy rico. La tela se siente muy bien. Yo colecciono hartos gorros. La parte de abajo no es tan brillante. Ahora prefiero una parte oscura como esta. Pero está bastante rico el gorro. Como les decía, es bastante. La tela es muy rica. Lo he estado usando ya dos o tres días. Aquí en comparación con otro. Esta tela es un poco más rígida. Claro, esta tela es ripstop. Pero tiene un sistema de ajuste. Bueno, lo pueden pillar en Fly Fishing Store. Ahí está el gorro. Esto no les tengo por qué mostrar mucho. Esta es la configuración de cómo viene este tippet tricolor. Y este es en 0.25 milímetros. Que vendría siendo como un 2X. Si es que no más. Un 1X. Bastante grueso. También nos regalaron un líder. En este caso es un líder 3X. De 15 pies. Para competición. De la marca Hanak. Tiene un valor lista de 6.700 pesos. En este caso es transparente. Hay en varios colores. Nos regalaron también estos productos. Los venden en Fly Fishing Store. Y estos se los quería mostrarme. Comprometí a mostrárselos. Esta es la caja para moscas. De la marca Steamworks. Venden productos Steamworks en Fly Fishing Store. Aquí abajo es de... Es como de... Un pluma bit denso. Un pluma bit. Pero no es cortado. Tiene un solo lado. Es transparente por acá. Transparente por abajo. Pero bueno. Está este producto. Y aquí. Tiene este flap. Por decirlo de alguna forma. Tiene este flap. Tiene este producto. Que por un lado. Tiene. No sé si se va a alcanzar a ver. Pero tiene un alfiler. Pero tiene un alfiler para sacarle material a la cabeza de las moscas. Especialmente si atamos pasa mucho eso. Y dos. Tiene un enhebrador. A veces los pitis ciegos. Como yo. Les cuesta. Vamos a probar aquí con una mosca. Entonces paso en el enhebrador. Paso el tippen en un ojal más grande. Y después lo saco. Bastante cómodo. Especialmente para las personas más pitis ciegas como yo. No sé si lo guardé bien o no. Pero... Así va. Se mueve fácil. Bueno. Esa era la cajita. Y también una polera de Doiku. Doiku es una marca de anzuelos. Que produce anzuelos sin rebaba. También tiene otros accesorios. Gorros, etc. Voy a dejar acá un link. Acá abajo. A Doiku Chile. Que tiene sitio web en Facebook. Y a Fly Fishing Store. Que también distribuye Hanak. Pero también como me comprometí en el video blog número 29. Esta polera la voy a sortear. La voy a despachar a cualquier parte del mundo. A costo mío. Lo único que tienen que hacer. Es comentar aquí abajo. Decir. Quiero participar. Y en una semana más. O cuando pueda. Pero espero que... En el peor de los casos. Una semana. Si es que me muero una semana y media. Pero por ahí. Vamos a sortear el ganador. En un video en vivo. Para que estén atentos. Si no están atentos. Suscríbanse al canal. Porque si están suscritos. Y dejan su comentario. Cuando haga el en vivo. Van a poder ver en vivo. Si se ganan o no. La polera. Si no me contactan. En dos días. No me devuelven el contacto. El concurso. Se da por suspendido. Así que eso era amigos. Muy agradecido. Muy contento del sexto lugar. Avancé personalmente. Mucho en un año. Ya les comentaba en otros videos. Que se debió. En parte a que tomé clases. En parte a que tomé. Muchas horas de pesca. En parte a que salí con mi hermano. A practicar. Y así. Una serie de medidas que tomamos. Para mejorar. Así que no se queden viendo este video. Salgan a pescar. Si les gustó. Denle like. Compártelo con sus amigos. No se olviden de participar. De este concurso. Dejando su comentario. Quiero participar. Eso tenía que decir el comentario. Quiero participar. Suscríbanse. Para no perderse. El en vivo del sorteo. Y como siempre digo. Será entonces. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!